¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy pero muy bien, que estés teniendo un día lleno de buena vibra, de magia, de diversión. Y si no es así, no te preocupes, aquí tengo mi bolsita otoñal llena de buenas vibras lista para ti. Y te la voy a mandar directito hacia donde tú estás para que tu día vaya estando muchísimo mejor. Oye, pues prometidas de boda, aquí tengo un haul. Es una segunda parte, podría decirse, de un vlog que hice comprando todas estas cosas que ibas a ver el día de hoy. Bueno, digo todas como si fuera muchísimo. A lo mejor sí son una cantidad considerable de cosas, pero comparado a otros años ya no es tanto. ¿Qué pasó? Creo que no nos llenó demasiado el ojo lo que vimos este año, por alguna razón. No sé, como que ya habíamos comprado demasiadas cosas y dijimos, sí, creo que no lo necesitamos. Y eso ya es madurar, creo. Pues estoy feliz con lo que compramos y pues vamos a iniciar con el video del día de hoy. Por cierto, sí te recomiendo que vayas a checar el vlog en donde estuve paseando y vimos muchas cosas en diferentes tiendas aquí en la Ciudad de México y sé que te va a gustar. Vamos a iniciar rápido porque creo y espero que va a ser un video más corto de lo normal, espero. Empezamos con Fantasías Miguel, que oye, qué fantasía pura. Yo creo que más que cosas nuevas que hubo, tiene mucho que ver con las personas creativas que trabajan en Fantasías Miguel, las que dan las clases, porque no sé si sabrás tú. Esta tienda es una franquicia de tiendas grandes que venden material para hacer manualidades de todo tipo y todas las tiendas tengo por entendido que tienen su sección o su lugar destinado para las maestras que te enseñan a hacer manualidades y hacen de todo. Entonces esas personas son increíbles y muy creativas. Y en la espera de que me queden las cosas así de bonitas a mí con los materiales que venden, compramos varias figuras de MDF, que es maderita. Como esta que es de Frida Kahlo, ya tengo pinturas, entonces no tuve que comprar demasiadas cosas. Y también, por cierto, vi que ahí ocupaban material extra, o sea, encima le ponían cosas para que se viera más bonito. Porque, por ejemplo, ahorita no se los voy a enseñar porque no es época de Navidad, pero compré varias cosas que son de Navidad. No lo iba a hacer, me iba a esperar, pero ya saben, o sea, de que este sentimiento de que qué tal si regreso, ya no hay. Pero bueno, compré un cascanueces y toda la carita se la hicieron aparte con Fumi y me pareció, pues, bonito. Y en caso de una Frida Kahlo como esta, le pusieron flores artificiales. Pero estábamos pensando ponerle flor de cempasuchil de papel, entonces por eso no compré las flores. Pero, ah, y por cierto, había de esta Frida Kahlo versión de varios tamaños. Había una más chiquita en un paquete de varias miniaturas, así muy chiquitas, y también había más grande que esta. Pero sí teníamos miedo de que cómo se iba a guardar eso. De por sí, si ya tenemos problemas con lo que guardamos el año pasado, imagínate ahora con más. Esta calavera costó 37 pesos con 10 centavos. Y bueno, eso fue lo primero que compramos. También compramos este letrero que dice dulce o truco. Tiene un murciélago y un fantasmite, me parece adorable. Y también tiene estos hoyitos para que sea un letrero de colgar. Nada más le pones un hilo y listo. El letrero de dulce o truco costó 23 pesos con 35 centavos. Una figura que me encantó fue esta, que es una bruja. Las siluetas de las brujas me encantan. No sé, me parecen adorables. Y que tengan la barbita y la nariz casi como prominentes, me encanta. Todavía no sé cómo voy a pintar esto. No sé si lo voy a hacer un poquito más oscuro o si va a ser con colores brillantes. Pero por cierto, espera estas actividades en videos futuros. Y también en esos videos, no sé si va a ser uno o dos. Voy a estar leyendo tus historias de terror, spookies o leyendas. También me encantaría saber sobre alguna parte de la República Mexicana donde vivas. O también si vives en otro país. Y también si las quieres compartir en este video, me las puedes mandar aquí en este correo que te está apareciendo en pantalla. Ah, y también si no te quieres perder de estos videos, suscríbete, activa la campanita para que te llegue la notificación cuando suba estos videos. Esta figura, no sé, no estoy segura cuánto cuesta. Está entre $25.70, creo. Ah, y bueno, seguimos con estas figuras. Esta en específico, cuando la vi hecha, dije, guau, ¿qué es eso? Yo me quería llevar el que ya estaba hecho, pero no se pudo. Y la señorita que trabajaba ahí me ayudó con los materiales. Solamente necesitaba que si la figura de MDF y un foamy, que es grueso. La placa de foamy costó $37.00. La torre de calabazas costó $33.85. Como me aloqué con las calabazas, compré otras dos, una alargada y otra pues de la forma normal que hemos visto toda la vida. Estas costaron $18.30. Entonces, seguramente la bruja sí costó poco, como $25.00, $20.00. Este, sí, y pues va a ser para lo mismo, para pintarlas y seguramente van a quedar muy cute. Entonces, manda tu historia porque puede ser que salga sí o sí porque compré varias cosas para pintar. Entonces, esa plática va a estar interesante. Otra cosita que compré para hacer manualidades de Halloween son estas cuentas de calavera. Había de colores y natural, yo me traje el natural. Creo que hay más posibilidades de hacer cosas con este tipo de cuentas que sean naturales que la otra. Esta costó $40.70. Y no sé, podemos hacer aretes, pulseras, collares con estas cuentas. También compré cadena de esta delgadita y grande. Siempre me preguntan dónde compro mi cadena y es la primera vez que la compro aquí en Fantasías Miguel. Porque en otras tiendas está más barato, aunque a lo mejor puede ser que la calidad sea diferente. Esta me gustó, se siente pesadita, por eso la elegí, la que es más ancha. La delgada solamente la compré porque necesitaba delgada, pero creo que el color está muy feo. Está muy amarillento, pero bueno, eso no lo pensé. La cadena delgadita costó $9.95 el metro y la más grande $28.30 el metro. También ocupo mucho de este tipo de alambre de aluminio y compré en color morado. Fui en busca de dorado y plateado los colores básicos, pero no encontré, no había y me puse muy triste porque en realidad necesitaba el material. Pero me traje el morado porque creo que también lo podría ocupar. Y también por último, no sé si has visto en estos videos en donde hacen pinturas con diamantes, o sea que van colocando por número los colores. Diamantes es un decir, son brillantitos de plástico que vas colocando uno por uno para que se haga como una pintura, una imagen grande. Y esto es el material para poder ponerlo. Sé que hay para poner como una hilera completa, pero nada más había de este que es de uno por uno. Y viene con su cera para que se pegue el plástico ahí y poder colocarlo después. Y también con su charolita que es supongo para que se ordenen los diamantitos, los brillantitos. Este costó $35.75. Y ahora sí, eso fue todo lo que compré en Fantasías Miguel. Lo demás pues lo voy a guardar para mostrarlo en la época navideña porque ahorita nada que ver. Después de eso fuimos a Liverpool y grabamos qué es lo que había. Y pues sí había cosas interesantes, pero nada que tú digas, wow, lo necesito. Yo quería ver si encontraba una bola de cristal como de bruja que había visto en años anteriores, pero no encontré la esfera que vi, tenía como un dementor. Y lo que compramos ahí fueron pretzels. Y también compramos gomitas. Estas son mis favoritas, las que son de arcoiris porque son como agridulces y ese sabor me encanta. Ay, no sé qué tan buena idea sea meterme esto en la boca después de comer chocolate. Por si amanecieron preguntones, estos son mis dulces favoritos. Las gomitas agridulces. Creo que las pretzels cuestan $50 pesos los 100 gramos y las gomitas $40 pesos los 100 gramos. Después de eso crucé hacia la plaza de un lado que está en Galerías Insurgentes. Y pasé a Shaza y me compré tres pares de aretes. ¿Qué es Shaza? Creo que siempre está de oferta. Creo que es como un outlet de Shaza. Yo nunca lo he visto sin estar en oferta. Estos aretes creo que estaban de oferta sobre oferta sobre oferta y terminaron costando $20 pesos. Y bueno, son estas arracadas con estrellas y lunas. Me gustan mucho este tipo de cosas. Los segundos pares fueron estas lunas de acrílico en color azul. Estos también me fascinaron por el material. El acrílico de color me parece algo simpático para tener en aretes. Y pues igual fue bajando poco a poco hasta llegar a $20 pesos. Y por último me compré estos otros aretes que también me gustaron lo mismo, $20 pesos. Y también son de acrílico, pero estos tienen un lugar especial en mi corazón. Son unas cerezas de acrílico. ¡Qué bellas! Estuve a punto varias veces de comprar estos mismos aretes en AliExpress. Y no sé por qué los metí en este haul, pero a lo mejor te puede interesar, no sé. Después de ahí nos fuimos a Waldos, que no estaba nada cerca. Déjame decirte que yo llegué con las expectativas altísimas. Porque yo ya había visto que gente había ido a Waldos, vi creo que TikToks. Y habían cosas interesantes y yo dije ¡Uy! ¡Quiero! Y cuando llegué ahí estaba todo desordenado, casi no había cosas, estaba todo elegido. Pero esta vez sí estaba muy triste. No sé si era la sucursal que estaba un poco como que escogida y vacía. Y otro Waldos cerca no tenía. Bueno, creo que sí tengo otro cerca, pero no está fácil de llegar. Tengo que dar muchas vueltas. Yo sí te recomiendo que vayas porque puede ser que tu experiencia sea diferente a la mía. Y como te digo, yo vi que hay cosas mejores que las que encontré. Pero bueno, encontré un par de cosas que me gustaron. Y las dos fueron luces de pilas. Las primeras fueron estas calabazas. Que ya le puse pila, vienen sin pilas, ¿eh? Y sí prendieron. ¡Qué emoción! Imagínate que no hubieran prendido, me hubiera enojado. Lo que sí es de que venía con el detalle, que no venía con una calabaza. Cada serie costó $70 pesos. Pero esto sí no... Digo, ay, ¿por qué no costaron $20 pesos? Porque sí son de mejor calidad que otras series de luces se siente en la extensión y en, no sé, el plástico. Les recomiendo para que las pongas en lugares en donde no tengas, por ejemplo, una conexión. Están perfectas. Y también compramos la versión fantasmitas. Lo que sí es de que algo que no me gustó fue que yo pensaba que al ser fantasmas, y los fantasmas sean blancos, pues la luz, igual que en las calabazas, iba a ser blanca. Y pues resultó ser de colores. Lo que voy a hacer es pedir en AliExpress una serie muy parecida, igual que sea de pilas, pero que sea blanca. Me voy a quedar con esta serie para Navidad, y de hecho tampoco en Navidad me gustan las series de colores. Y pues ya veremos después. De ahí pasamos a Galerías El Triunfo. ¡Ah! Amo ese lugar. Está lleno de cosas innecesarias que uno quiere. Esto que vas a ver, mi mamá me lo compró, entonces gracias mamá. Gracias. Porque si hubiera sido por mí, no hubiera comprado por Coda. Porque después le compré algo a mi mamá, al mismo precio. Fue un intercambio, ¿ok? Es lo mismo, pero no es igual. Además de que Galerías El Triunfo estaba en oferta, creo que siempre está en oferta. Pero bueno, aquí está. ¿Qué? Ay, por fin. Me encantan estas cosas como de villa y de cositas pequeñas. Toda la vida me han encantado las cosas a una pequeña escala. O sea, jugar con Barbies, con Polly Pockets, siempre me han fascinado las Polly Pockets. O sea, de hecho nunca tiré mis Polly Pockets porque son mi cosa más preciada que tengo. Pero no sé, el hecho de ver cositas pequeñas que se supone que deberían de ser gratis, me encanta. Y tener una mansión embrujada era mi sueño. Me había gustado la que vendí en el Liverpool, pero cuando vi esta con los detalles en naranja. Y este estilo de arquitectura, me encanta todo. El balcón, el arco, también como estas tejas, las ventanitas, las calabazas, esta calavera que está asomando aquí. ¡Ah! Me gustó. Estaba en oferta, como te digo. Creo que tenía un 15% de descuento. Originalmente costaba $495 pesos y terminó costando $421 pesos. La amo, la amo con todo mi corazón. Y la idea es de que cada año compré una diferente para tener mi colección. Ojalá, metas. Y también ahí en Galerías del Triunfo compré otra cosa con la misma idea de hacer una colección. Ya verán, en la época navideña, porque pues sí, también hubo paría de compra navideña. Me pasé, me pasé, la metas. Nos pasamos porque iba mi mamá. No toda la culpa fue mía. Y ya de ahí, de Galerías del Triunfo, caminamos hacia Walmart un poco cansadas ya. Pero eso, obviamente, no nos detuvo. Y ya ahí, otra vez, la quejumbrosa de mí, este, no me gustó nada en Walmart, nada. De Halloween, no. Porque, este, estaba una colección de Jack y no me gusta. Jack, perdón. No me gusta. Me gusta el cadáver de la novia. Fan. No me apasiona, ¿sabes? Entonces, como había mucho de eso, fue como de... Y, por ejemplo, la sección de vasos y de platos era lo mismo de otros años. Que sí, de Día de Muertos, calaveras, flores, los mismos colores. Y no me gustó nada. Quería yo comprar una cosa de agua, de calavera. Es un dispensador, creo que se llama. Tiene la llave para que lo oprima si salga agua. Y quería comprar eso, pero no lo encontré. Y dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con este dinero de aquí que, de todos modos, no debía de gastar en lo que vine a buscar? Pues, seguimos comprando. En la sección de otoño. No en la de Halloween o Día de Muertos, en la de octubre. De hecho, sí me sorprendió y me gustó. No esperaba que me gustara tanto la sección de otoño. Compramos este espantapájaros en una pick-up naranja. Aunque no lo parezca, no somos de comprar figuras solamente así, solitas. Normalmente tienen una funcionalidad para sostener algo, para guardar algo. Pero desde hace un año, mi mamá le agarró mucho amor a esas camionetas tipo pick-up. En realidad, en la temporada navideña, las rojas. Y vimos esta en versión otoñal. Está muy bonito el espantapájaros. Tiene una carita cute. Tiene sus calabazas. Esta paja es real. Tiene un cuervo que aquí parece más gallina. Pero bueno, amo los cuervos. Y de hecho, coincide un poco con la escala de la mansión. A lo mejor sí se va a ver muy tierno junto. Pero como esta es de mi mamá y esta es mía, pues a lo mejor no van a estar nunca juntos. Porque mi mamá seguramente se va a querer dormir con él así. Y yo con mi casita. Hablando de cosas que tienen funcionalidad, mi mamá escogió esta hoja. De hecho, yo se la enseñé. Así como que, mamá, ¿no te gusta? Me parezca simpático, no sé tú. Segura. No la quieres agarrar tú. Pero sí le gustó mucho, de todos modos. Aquí va una velita. Y está muy bonito. Lo que sí, lo malo es que cuando llegamos se abolló. En el camino, estoy segura porque mi mamá cuando escoge cosas es de las personas que checa que todo está bien. Y se abolló en la bolsa. Entonces, esto quiere decir que no está muy bien segura la pintura. Entonces, voy a intentar combinar los colores para que dé el indicado. Y después, lo voy a rocer con mi sellador, yo creo, para que ya quede seguro. Este costó $60 pesos y este $35. Y por último, de Walmart. No sé si sabrás, pero aquí en esta casa nos encanta la herrería. Tenemos varias cosas que sí. Espejo, muebles, el comedor es de herrería. Esto de aquí es de herrería. Y quiero que te imagines la reacción cuando vimos esto. Es una calabaza de este material que te digo. Lo que sí es de que la herrería de esta casa es negra y esta es como café, como óxido. Como que tiene los toques cobre. Pero aún así nos encantó. Y tiene que sí el bonito arreglo floral, su girasol que por alguna razón es rojo. Tiene diamante en el medio, su frutilla, la hoja otoñal como de que no. Y también tiene un par de calabazas. Sí, está muy bonito. Me gustó. Esta calabaza costó $219 pesos barato. A comparación de otros lados, yo creo que hubiera salido como en $500 pesos. Y pues va a ser el centro de mesa, como de que no. De esta fiesta de 15 años llamada Mi Hogar. Compramos estas galletas. Dulce ofrenda, pasión por el sabor. Y ¡ah! Son de la costeña. Interesante. Son unas galletas en forma de pan de muerto. Que sí, pero no. O sea, saben a naranja como es la esencia del pan de muerto. Pero cuando la muerdes no es como que te recuerde a eso, ¿sabes? Sabe más como a un polvorón. Pero sí las recomiendo, saben ricas. Y además están bonitas. Son unas galletitas que parecen pan de muerto. Y por último pasamos a Prichos. Que es una tienda también como de dólar. Aquí en México. Y aquí sí todo es a un precio. $20 pesos. Mira, ya no me voy a quejar. Ya no me voy a quejar. En ese Prichos que fui, todo ya estaba muy elegido. No sé si sacaron poquitas cosas este año o qué pasó. Pero a mí no me tocó algo padrísimo, la verdad. Primero compramos este tapete decorativo. Que no lo vamos a usar como tapete. Seguramente van a ser manteles individuales para la mesa. Y tienen esta forma. Son una telaraña con una bella araña. Y son bonitos. Son de foamy. La parte de enfrente es plastificado. Y la parte de atrás se siente foamy foamy. Y ahí compramos estos vasos. Que otra vez sorprendentemente son más de la temática de otoño. Que de Halloween. Que dice Fall in Love. O sea, el juego de palabras de que Fall. Que es otoño. In Love es de enamorado. Caer enamorado. O estar enamorado. Es un juego de palabras en inglés. Pero bueno, está bonito. Tiene la tapa naranja oscuro. Son a presión. Tiene aquí como una gomita. Que hace que no se vaya a tirar. O no se vaya a mover la tapa. También tiene su popote. Y de muy buena cantidad. Aquí cabe muchísimo. Aquí tengo el otro. Donde está mi café. Y tiene una carreta. Donde tiene una calabaza. Y aquí dice Hola otoño. Tiene la forma como si fueran copas de vino. Todos los años yo soy fiel. A la temática más de Halloween que de otoño. Pero ahora sí. Se me alocó. Demasiado. Y como si no fuera poco. Compramos este frasco. Que parece mason jar. Pero no tiene tapa. Es más como de adorno. Fíjate que es como naranja. Pero como más rojizo. Aquí está comparado los colores. Ah, o con mi cabello. Y por aquí vemos esta hoja. Que deja en la parte de adentro. Es transparente. Y el resto es de este material. Como frosted. O sea que es como mate. Tiene una cuerda muy bonito. Y esto está diseñado para que pongas una velita adentro. Y pues se ilumine. Y sí. Eso sería todo por las compras de este año. No sé. No creo que vaya a realizar más. Puede ser que vaya a otro Walmart. El que está más cerca de mi casa. Pero en calidad de que tenía que comprar otra cosa. Y pues a ver si me encuentro como que mejores cosas. Porque como te digo. No tuve mucha suerte al que yo fui. Espero que te haya gustado. Que hayas disfrutado este video. Si es así. Ya sabes. Regálame un like. Suscríbete. Comparte este video. Y también déjame aquí abajo. ¿Cuál fue tu compra favorita? Creo que yo no tengo que decir. Con palabras. Que fue lo que me gustó más. Ah. Y que no se te olvide. Mandarme tu historia del terror. Estate al pendiente. Para los videos futuros. De temática de Halloween. De otoño. Y esas cosas. Y yo ya me voy. Pero no sin antes recordarte. Que te puedes suscribir. Picándole el botoncito rojo. Que está aquí abajo. En donde dice suscribirse. Y también pícale a la campanita. Que está a un lado. Para que te notifique. Cuando suba el siguiente video. Y si YouTube no te notifica. No te preocupes. Tú y yo de todos modos. Tenemos una cita aquí. Todos los domingos. Y entre semana. Para un nuevo video. Y listo. Creo que yo no tengo nada más que decir. Bye. Te quiero mucho. Calabacita. Calabacita. Sí. Calabacita. Te amo mucho calabacita. 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 ¡Gracias!